Ciencias Sociales 1 En este curso, el estudiante examinará los conceptos fundamentales de las ciencias sociales partiendo desde la evolución y el desarrollo de la sociedad. Analizará temas relacionados con distintas disciplinas que conforman las ciencias sociales como la antropología, sociología y psicología. Evaluará temas de contenido social mediante la aplicación de su juicio crítico a problemáticas sociales de la actualidad. Este curso requiere la participación del estudiante de 10 horas en actividades de aprendizaje mediante el servicio comunitario.